Tengo que ver estas tierras una última vez. Ahora son hermosas, como si no hubiera ocurrido nada. Pronto derribarán la casa principal y no quedará nada. Nada. Solo mis recuerdos. Me crié en un pueblo cercano, donde mi padre era el alcalde y donde había una casa que me esperaba. Fue construida por Wilfred Butler. Jamás lo habíamos visto y no vivía en la casa hasta el día antes. La víspera de Navidad de 1950. Por fin regresó por última vez. ¡Gracias! 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 Todos creíamos que su muerte había sido accidental. No sabíamos que otra persona había venido a la casa de Arthur esa Navidad. Como médico forense del condado de Arlington, estado de Massachusetts, y en consecuencia de la autopsia realizada por el médico examinador de este estado, declaro que el difunto Wilfred Butler murió a causa de quemaduras autoinfligidas accidentalmente en el domicilio de su propiedad en la tarde del 24 de diciembre de 1950. No se realizarán más investigaciones acerca del cadáver del difunto, quedando este caso oficialmente cerrado. Noche silenciosa, noche sangrienta. Noche silenciosa, noche sangrienta. ¡M reluctant tragedies de difomination! No hemos salido hasta prensa! Gracias por ver el video. Y después de la investigación del forense, enterraron a Wilfred Paller el día de Año Nuevo. No hubo nadie que acudiera. Era el funeral de un extraño. Yo, Wilfred Paller, de sanas facultades mentales y físicas, o por lo menos lo que el mundo considera sanas, dejo mi casa y sus tierras y todos mis efectos personales que en ellas se encuentren a mi único pariente sobreviviente, mi nieto Jeffrey Paller. Y le impongo solemnemente una condición. Que mantenga la casa, tal y como la he dejado, erguida e intacta para que el mundo recuerde su inhumanidad y crueldad. Quien soporte la cruz llevará la corona. Wilfred Paller Durante veinte años, la casa permaneció vacía, tal como la había dejado Wilfred Paller. Pero el año pasado se empezó a rumorear que por fin se vende. La noticia se difundió en los periódicos del condado, llegando a un hospital estatal para dementes criminales. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El hombre que vino a vender la casa no la había visto antes. Era un abogado de la ciudad que solo hacía su trabajo y a gusto. ¡Quieto! ¡Mírate aquí, por favor! ¡No tienes remedio! ¡Oh, mira! Espera, ¿a dónde va? El propietario se va a poner furioso. Una foto más. ¡Vamos! ¡Quédate ahí! Yo también quiero salir. ¡Sonríe! Para las noticias más recientes, sintonicen W, L y X, la voz del noroeste. Aquí Roger Fowler con las noticias locales. Primero, los titulares. Un almacén sigue ardiendo en Elizabeth. La policía sospecha que fue provocado. Sigue un demente evadido del Hospital Estadal de Margaretville. Y en Roxbury, el ayuntamiento aprueba un decreto... ¡No tienes que ir a perder! La policía sospecha que fue provocado. ¡Vamos! ¡No tienes que ir a perder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te lo había dicho. Es precioso. ¿Podemos ver el resto, amor? Vida mía, no hay más. Creo que me está esperando el alcalde. Me encanta que seas un hombre tan importante. Sí, Laura solía decir eso también. Cariño. ¿Qué? No te entretengas. Si te aburres, contempla la vista. Tarde o temprano, ese viaducto nos llevará de vuelta a casa. ¿Señor Carter? ¿Señor alcalde? ¿Señor alcalde? ¿Señor alcalde? ¿Señor alcalde? ¿Señor alcalde? ¿Señor alcalde? Permítame presentarle. Este es Charlie Taumann, editor de nuestro periódico semanal El Patriota. Señor Taumann. ¿Qué tal? Y esta es Howard. ¿Cómo está? Está encargada de nuestra centralita. Nosotros la llamamos la directora de comunicaciones. Y este es Bill Mason. Señor Mason. Nuestro sheriff. ¿Por qué no se sienta ahí, señor Carter? A la cabeza de la mesa. Gracias. No esperaba conocerles todos a la vez. Vaya recepción. Muy bien. Empecemos. Como ya saben, me ha contratado Jeffrey Butler. Por un asunto relacionado con la casa que heredó de su abuelo, Wilfred Butler. Adelante, señor Carter. Creo que le ofrecieron a ustedes comprarle la casa a mi cliente. ¿Ofrecimos? Le rogamos. Le escribimos cartas. ¡Basta ya, Tess! Pero si es cierto. Problemas. Siempre problemas. Me hago cargo. Me he pasado 20 años o más alejando a la gente de ahí día y noche. Pagabundos, ladrones, niños que son los peores. Y todo para nada por culpa de ese testamento. Esa tontería acerca de la humanidad. No, no, no. Inhumanidad. ¿Qué demonios es eso, eh? Sí, era un hombre amargado. ¿Odio? Debió de ser odio. Debió de ser odio. Ese hombre odiaba. Bueno, algunas personas son así. Ticole. No hay. ¡icked cálida! La pregunta es, si aún están interesados en la casa, ¿nos la está ofreciendo, señor Cartes? Exactamente. ¿Por qué ahora? Bueno, eso es asunto del señor Butler, ¿no creen? Ya sabe que no somos ricos. La mayoría llegamos aquí durante la depresión. Pero amamos este pueblo. Es nuestro hogar. Y, naturalmente, quieren mejorarlo. Exactamente. Mi cliente lo comprende y se hace cargo de su actual situación. Y está dispuesto a sacrificar la casa por 50.000 dólares en efectivo al mediodía de mañana. Eso es mucho dinero en efectivo. Y también es una buena ganga. ¿Podrías ir a Wilton? ¿Podrías ir ahora al banco? Me expresar con claridad. Todo en efectivo. Perfecto. Espece su respuesta esta mañana. ¿Pasará la noche aquí? Sí. ¿Puedo preguntar dónde? En la casa de los Butler. ¿Podríamos instalarle en el motel? ¿Como nuestro invitado? No, no. La casa me basta. El nuevo gran motel. Es usted muy amable. Pero voy a reunirme con el señor Butler por unos asuntos personales. Querrá un teléfono. Puedo reconectar la línea. No se moleste, por favor. No es molestia. Lo necesitará. No querrá quedar aislado ahí. Bien. Me han convencido. Gracias. A propósito, ¿hace tiempo que conoce usted al señor Butler? No, no le conozco. Me llamó pidiéndome que me hiciera cargo de esto. Yo acepté y me envió la llave a la oficina. Señor alcalde, sheriff, señor Thoman, señorita Howard, hasta mañana. Es más, de hecho, a mí me hace mucha ilusión. Astuto, muy astuto. Es un gran abogado, Bill. Era de esperar. No me hables de los abogados. ¿Has visto cómo nos miraba? ¿Y has fijado cómo dice? Está cumpliendo con su trabajo. A mí que no me hablen de los abogados. ¿Sabes lo que me gustaría ver? Dos de ellos como ese hablando entre sí. Ninguno de nosotros sabría qué creer. Yo también te quiero, cariño. Cuando vuelva a casa te llevaré una sorpresa muy bonita. No, no puedo decirte lo que es. Si no, no sería una sorpresa, ¿no crees? No, no puedo volver a casa ahora, pero será muy pronto. Muy pronto. Cariño, claro que te echo de menos. Sí, sí. Y a mamá también. Ah, Laura, ¿cómo estás? Volveré a llamar mañana. No, quiero llamar. Quiero hablar con Jenny. Sí, a decir verdad, Laura, lo estoy pasando muy bien hoy. Igual te digo, cariño. ¿Qué quiere decir, hostil? Y me pregunto, si la conseguimos, ¿qué haremos? Derribarla. Bien. Bien. Me pondré en marcha. Hazme un favor, Tess. Llama a Diana y dile que me voy a Wilton y que volveré tarde. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Altyom. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Es fantástica. ¿No crees? Sí... sí... Butler no exageraba. Nadie la ha habitado durante años. Qué desperdicio, ¿verdad? Es un monumento a su abuelo. ¿Sabes? El vigilante lo mantiene todo tal y como lo dejó al parter. ¿Qué tipo de monumento es? Ahí está el problema. Nadie se acuerda y hace nada. Eso es lo que suele ocurrir en América. Recuerdo esto. Camina conmigo y habla conmigo. Y me dice que soy suyo. Camina conmigo y habla conmigo. Me dice que solo suyo yo soy. Y la alegría que sentimos todos estando juntos. Eso no es serio. Solía cantar esto en los funerales. ¿Funerales? Sí, de niño, en Chipley, Georgia. Existía un Chipley en Florida. Pero ambos fueron un día erradicados del mapa con posterioridad. Y nunca más... ...de su voz... ...no. ...fio... ...no. ... ... ... Lo único que encontré abierto fue en la charcutería. Así que he traído pastrami, salami, ensaladas de patatas, macarrones y un poco de vino. Yo tomaré salami y macarrones. No, 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 un poco de ensalada de patata. ¿También elegiste el vino? El charcutero tomó un interés muy personal. Oh, bueno, hemos vuelto a tener suerte. Desde principios de los 70, ya no se encuentra. ¿Me sirves un poco? Claro, claro que sí. Gracias. Deberían ser maravillosas. ¿Quién? Las personas que vivieron aquí. Debieron tener una vida esplendorosa. ¿Me estoy seguro de que mi padre sabía lo que sabía? Mira esa chimenea de tierra, el parque del suelo de caos. Probablemente pensarás que la casa es de paleta, ¿verdad? Pues... Pues no. ¿Sabes lo que me dijo el miedo? Debajo de la madera hay 80 centímetros de tierra. Los cimientos tienen una anchura de ocho ladrillos y algún día vendrán y derribarán la casa y en su lugar construirán pequeños y confortables chalets en todas estas tierras y por parcelas. Y el bulldozer subirá esa colina dirigiéndose hacia la casa. Y recibirá la sorpresa más grande de su vida. Aquí se construyó un reino. Ya no queda nada. ¿Ah, no? ¿Aún queda en medio? No, será igual que todos nosotros. Quiere dinero. ¿Sabías que pide 50.000 dólares en efectivo? Pero si solo esperara un poquito, podría conseguir por lo menos 250.000. Pero no quiere esperar. Así que se fastidiará. ¿Quieres que vayamos a la cama? Pronto. Uno de los grandes placeres de la vida es el placer de hacer esperar el placer. ¿No crees? Ahora estamos muy cerca de ello, ¿verdad? Sí, cariño. Muy cerca. No veo ninguna cama por aquí. Sigue buscando, cariño. Más verdes que está amueblada. Lo es. Está amueblada. ¿Alguna novedad? No, señor. Pero mire esto. Más rubi, ¿eh? Mire lo que le hicieron a ese delantero. Mirele el brazo. Ahora no tengo tiempo. Ah, Tess. ¿Qué hay del teléfono en casa de los Butler? ¿Funciona? Pues pruébalo. Me esperaré. Dígame. Ah, sí, señorita Howard. Sí, el teléfono funciona muy bien. Gracias por haber llamado. Gracias. Buenas noches. Cariño, voy al coche a buscar cigarrillos. Vuelvo en un momento. Muy bien. No te vayas. No, no. No te vayas. 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 ¡Gracias! ¿Encontraste los cigarrillos? Sí, sí, los encontré. ¿Me ofreces uno? Sí. Es asombroso cómo envuelven los cigarrillos en estos nuevos paquetes tan pequeños últimamente. ¿No lo has visto? Mira esto. ¿Es para mí? Sí. ¿Puedo abrirlo? Oh, no, no, no. Nuestra Navidad no es hasta pasado mañana. ¿Es una orden? Sí, señora, es una orden. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Su coche está aquí, pero él no puede venir. Está bien. No se mueva usted de la casa. Les esperaré. Y por favor, deseprisa. Tengo miedo. Tranquilícese. Ahora voy. ¿Señor Butler ha terminado? Tess, he vuelto. ¿Qué dice? Tess, quiero volver a verla. Oiga, ¿quién habla? Me conoce, Tess. Soy Miriam. Dígaselo al alcalde. Dígaselo a todos. Estoy esperando en la casa de mi padre. Tess, ¿qué es? Tess, esto es muy solitario. No tarde mucho. Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga. Oiga, 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 oiga. ¿Qué te pasa? ¿Nira? Mary, gracias a Dios. ¿Qué pasa, Ted? Y hay casi pueden quedar... еще algo urgente. ¿Puedes volar antes? No, pero la tele parece. ¡Maccé y Tally, ven aqui imediatamente! ¿Qué pasa? Ven enseguida, Maggie. Por favor, deprisa. Por favor, deprisa. Por favor, deprisa. Por favor, deprisa. Pase. Está abierta. Muy bien, pero no se acerque más. ¿Qué busca aquí? Al alcalde. Lo siento, mi padre no está en casa. Y no se mueva. ¿Quiere que levante las manos? No. Pero no se acerque. ¿Por qué me miras así? La había visto antes, en la carretera. Por eso impune una. Me da miedo. Tiene sentido. Gracias. Van todos armados por aquí. Podrá preguntárselo al sheriff cuando llegue. Lo llamaré. Siento decepcionarla. Pero la oficina del sheriff está vacía. ¿Y cómo lo sabe? Vengo de ahí. ¿Quién es usted? Jeffrey Bander. Ah, el que tiene la casa en venta. Sí. ¿Lleva alguna identificación? Vamos. No se ría de mí. Quiero ver su identificación. Un loco ha escapado de Margaretville. Está bien. Póngalo sobre la mesa. Apartes. Carnet de California. Qué suerte. ¿Quiere ver mi tarjeta de loco del asilo? Te entregan una cuando escapas. Lleva una granela escarlata. Para que la gente nunca pueda confundirse. Está bien. Disculpe lo de la pistola. Mi padre ha ido a Wilton a recoger su dinero. Lo único que quiero es entrar en mi casa. El ayudante del sheriff podría tener una llave. Es el único que se me ocurre. Sí, claro. Está en la carretera a un kilómetro. Es una casa blanca con una cerca blanca. No hay equivocación posible. Gracias. De nada. Feliz Navidad. Si no te llamo dentro de una hora... ¿Qué? Llama al alcalde o al señor Tauman. Y a nadie más. Prométeme que lo harás. Claro. Apúntatelo, querida. Para que no se te olvide. Aquí, 301. Sheriff a 301. Voy hacia el oeste por la 5 a la casa de los Butler. Estaré en contacto. Recibido, sheriff. La que más oeste. Es un saludo. Ode. La que más oeste, es un saludo. Que se salude. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Ha encontrado a la ayudante? No, no estaba. Se me ha ocurrido, ¿no debe estar su abogado en la casa? La puerta está cerrada. Estaba su coche, así que lo tomé prestado. ¿Ha robado un coche? Sí, se lo mantengo caliente. ¿Y si lo necesita? Que me busque. ¿Quién viene a cenar? Oh, papá, cenamos juntos cada jueves. ¿Quiere tomar algo? No, cené en el motel Paraíso. Sí, ya sé, es horrible. ¿Y una copa? Sí. Es burbón barato, pero es muy popular por aquí. ¿Quiere agua? No, solo. Parece cansado. Y lo estoy. Bueno, por un dólar fácil. Salud. ¿Por qué ha decidido vender la casa? Necesito dinero. ¿Después de tantos años? Lo necesito ahora. ¿Cómo es la casa por dentro? Verá, nunca he visto el interior. De niña mi padre me decía que no me acercara o me podría ocurrir algo terrible. Era algo así como una casa encantada. Yo tampoco la he visto. ¿La va a vender sin haberla visto? Sí. Oh, qué lástima. Es lo único que merece verse en estos parajes. Ah, se me olvidaba. Alguien ha llamado varias veces con un mensaje para mi padre. Dice que lo está esperando en su casa. En la sala de recepción. ¿Quién está esperando en mi casa? En la sala de recepción. Pues no lo sé. No le reconocí la voz. Será mejor que vaya. ¿Puedo acompañarle? ¿Para qué? Soy agresiva. Supongo que pronto volverá a California. Me había dicho que vivía allí. ¿Lo recuerdas? No, me voy de viaje. Jeff, mire, es el coche de Shelby. Ahí hay una luz. Mire esa tumba. Es muy alegre. Quien soporte la cruz llevará la corona. Wilfred Butler, mi abuelo. Qué frío. ¿Alguien dejó sus gafas de sol en la nieve? Son del sheriff. Falta mi abogado y el sheriff. Usted recibe llamadas extrañas. Y ahora a alguien le fascina la tumba de mi abuelo. Vámonos de aquí. ¿Aún desea ir a mi casa? Sí. Pero no quiero ir sola. Escuche. No estoy nerviosa. Claro que no. Es el frío, por eso tiemblo. Vámonos de aquí. Muy bien. Pediremos ayuda en el pueblo. Solo está 10 minutos. Luego está 10 minutos. Buenas noches, señor Dohmann. Que pase unas buenas fiestas. 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 El ayudante no está, pero Tohmann sí. ¿Quién es Tohmann? Venga, y lo verás. Señor Tohmann, espere. Tengo que hablar con usted. Lo siento, le presento a Jeffrey Balder, el que tiene la casa en venta. No puede entrar en la casa. Y mi padre ha ido a Wilton. Así que nos preguntamos si... ¿Ocurre algo? Él nos lo dirá. ¿Ves? ¿Ha ido a su casa? ¿Por qué iría ahí? No lo sé. De todos modos, no podrá entrar. Dice que está cerrado con llave. Dice que ella odia este lugar. ¿Quiere ir a ver? Dice que podrá entrar aquí mientras vamos. Necesito una llave. ¿Quiere ir a ver? Dice que debe estar aquí. Dice que esté grande en la casa. ¿Quiere ir a ver? Dice que esté gaúl ahí. No. ¡No! 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 ¡Pero es! ¡No! ¡Vamos! Tooman, esta no es mi casa. Es la de Ceres. ¿Está satisfecho? ¿Y Tess no está? ¿Está satisfecho? Habrá ido a mi casa. ¿Por qué no iría ahí? La odia. Quizá fue a ver a la mujer que está ahí. Alguien, por lo visto, llamó a casa del alcalde y está esperando. ¿Qué ocurre? El alcalde. El alcalde. El alcalde. El alcalde. ¿Quién habla? Soy Diane Adams. Ya hablamos antes. Traiga a su padre a la casa. Soy Merian. Dígale que tengo el diario. Le espero. ¿Quién es usted? Él sabrá. Nochebuena. Nochebuena. 1935. Oiga. 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 En la carretera de Lockley, debido a la niebla, se ha producido un accidente y acuda rápidamente una ambulancia. Atención, Sergio Benzón. Atención. Atención, Sergio Benzón. Atención, Sergio Benzón. Sergio, he visto tu coche. Bill, ¿eres tú? No puedes verme, pero yo a ti sí. Oh, sí. Me acuerdo de esa cara. Ahora has envejecido, pero... Pero eres la misma, Tess. Y tienes miedo, ¿verdad? No tengas miedo. Quiero ayudarte. Toma mi mano. Tómala, Tess. La persona del teléfono dijo 1935. Nochebuena. Pero no es el principio. En 1927, la casa Butler fue restaurada por Wilfred Butler. Después de eso, notas de sociedad, fiestas, nada especial. Luego, en 1930, la esposa de Butler murió de tuberculosis. En agosto de 1933 empezó todo. La hija de Wilfred Butler fue atacada y violada cruelmente. Se llama Merian, el mismo nombre que dejó quien llamó esta noche. Entonces tenía 15 años. En el 2 de mayo de 1934, Merian Butler da a luz a un hijo. Jeffrey Butler. Jeff. A principios de 1935, se le entrega la casa de los Butler a un tal Dr. Robichon, como un asilo para pacientes mentales. Y luego, Butler continúa diciendo que ha ingresado a su propia hija, Merian, en el manicomio. Esta historia no tiene final. La han recortado cuidadosamente de todos los periódicos. ¿Por qué haría eso? Por un principio... Me ha asustado. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido... es que... 講as a 40 jaulas con pájaros. Tauman está histérico y todo el mundo está en mi casa, menos yo. Hace frío fuera y usted no cierra la puerta con llave. Jeff, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años he vivido? Verá, los periódicos hablan mucho de su familia. No quiero hablar de mi familia. Un momento. Ha llamado a una mujer y dice que se llama Mary Ann. Así se llamaba su madre, ¿verdad? Mi madre murió de parto. Es por eso que empecé a viajar. No es lo que publicó el periódico. ¿Dónde quiere ir a parar? Debería leer una cosa. Es por su propio bien. Nada que pueda decirme acerca de mi pasado o futuro puede ser por mi propio bien. ¿Dónde está? Ahí, sobre la mesa. Es una mentira. La mentira es una. El caso es un porcentaje. Lo que pasa es que la muerte me acaba de ganar. No, es una mentira. Es una mentira que ha sido muy difícil. Es una mentira que se ha perdido. En la casa. No sé. Vamos. No perdamos más tiempo. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Es el coche de Thomas. Está vacío. Jack, mire. ¡Oh, Dios mío! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Oh, Dios mío! 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 Está muerto. Sus manos. ¿Alguien le ha cortado las manos? Lo ha matado. Lo ha matado a Tohman. Pedí ayuda. Lo ha matado. Suba al coche. Lo ha matado a Tohman. 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 Convertí mi casa en un asino Llevé médicos a vivir allí Y ellos recibían a otros pacientes Inútil, mórbido Recuerdo cómo había sido No había otra niña tan bonita y feliz Señoras y señores, silencio, por favor Propongo un brinco Ah, doctor, por favor Para Navidad del primer año Supe que tenía que actuar No para mí, sino para mi hija indefensa No tenía ningún plan Pero sabía que tenía que alejarla de esos hombres Habían hecho promesas Pero mintieron Vemos nuestras copas Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Y siempre lo será Es un muchacho excelente Sabía que esa tarde se atarían hasta reventar Era su celebración Era su celebración No esperaba otra cosa Desde que invadieron mi casa Actuaban como si fueran los propietarios Se comportaban como parientes pobres Con cierta culpabilidad Pero incapaces de controlarse Sus apetitos No esperaba otra cosa No esperaba otra cosa Es un mucho ejercicio No esperaba otra cosa Después de cenar, bailaron y bebieron como solían hacer siempre. Todo el tiempo Robinson no dejaba de sonreír y alentarme. Esperaban que creyera, porque no tenía otra elección. Wilfred, confía en mí. Estaba convencido de que Merian se pondría bien. Había visto una luz, pero era una luz al final de un túnel muy largo. Créeme, hay una luz. Una luz al final de un túnel muy largo. Quédate aquí, doctor. Traeré más champán. Estaba rojo, lo sabía. Estaba borracho, gordo y lleno de su propia importancia. Los abandoné. Estaba plana. ¡Gracias! 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 Mi crueldad con Merian fue inhumana. Y lo sé. La había amado. Yo había engendrado a nuestro hijo Jeffrey. Yo la había llevado a esto. Juro que esa tarde... lo único que quería era salvar a mi hija. Mi intención era alejarla de la casa. También quería liberar a esas pobres almas... de las que los médicos habían abusado tanto tiempo. Sabía lo que podían hacer si los liberaba. Y aquí está mi culpabilidad. Lo sabía, pero aún así... los liberé. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! Cuando los internados se dirigían a la casa fui a buscar el coche para llevarme a Merian. No sé exactamente cuándo se alejó de mí. Supongo que cuando la vieron en el comedor creyeron que formaba parte de esa familia que tanto odiaban y por eso la mataron. Luego hubo una celebración. Después la mayoría de los internados huyeron no sé a dónde pero jamás olvidaré lo que le hicieron a mi hija. Desde esa Navidad he vivido en prisiones y asilos en el anonimato. Como un animal he vagado con mi amargura hasta que todas las temporadas se han convertido en una. En la época de la venganza. de la venganza. De la venganza. ¿Qué pasa? Esta sigue siendo su casa. Su abuelo murió en 1950. Murió abrazado en esta casa. Mi abuelo le echó gasolina a un intruso que encontró aquí. El pueblo quería creer que había muerto y aún lo quiere. Esta casa era un manicomio. Los internados protagonizaron una masacre. Tess, Touman, el sheriff, su padre. No. Todos los internados mataron a mi madre en esta habitación. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Papá. Papá. Mara. Jeff, 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 no, 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 Jeff, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, Miriam, no, no, socorro, socorro, no, 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 no te vayas, soy tu padre, no, no huyas, no tengas miedo, no te haré daño, por favor, me necesito, no grites, no grites, me necesito, no te haré daño, no tengas miedo, por favor, Miriam, no, no huyas, no te vayas, Miriam, no. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Me pasé la noche llorando, pero por la mañana ya no me quedaban lágrimas. Sé que mi padre y Jeff pensaban que le disparaban a un asesino, pero simplemente eran las víctimas de esa casa de víctimas. Y ahora, un año más tarde, derribarán el monumento de Wilfred Butler, pero no podrán destruir mis recuerdos de lo que ocurrió aquí. ¡Ayúdenme! 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 Gracias por ver el video.